Estamos en el sitio de la muela. Pues aquí es donde vive la familia Martín. Bueno, pues su cortijo. Muy bonito. El ambiente, el día, los árboles. Con la lluvia que ha caído, pues. Está verde. Pues aquí tenemos... Los árboles de nuez. Pues un mulo. Los almendros. Pues ahí tenemos la sierra. Ahí está Martín en su coche. Hola Martín. Pues aquí tenemos... Una montaña. En los otros años ha estado más... Unas verdes. Pues arriba se puede ver... Un bonito cerro, que no le sé su nombre. Que brilla arriba. Pues ahí estará la casa de los... Guardias Florestales. Que me lo han dicho. Pues... Aquí en la... O la muela alta. Así es, la muela alta. Ahí tenemos el sol. Y hemos llegado de vuelta al mismo sitio, pues. Ahora vamos... Caminando... 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 Hacia... Los otros sitios... Donde... Aquí tenemos la... 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 La mulita. Hola mulita. Eres hermosita, ¿no? Hihihi. Hola. Bueno. Por ahí están... Los antiguos... Donde vivían antes... Pues de salir... A Villanueva el arzobispo. Ya son trozos... Que queda. Pues bueno. Aquí hemos terminado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!